hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm light y la receta de hoy es ensalada de garbanzos hoy una ensalada súper nutritiva y encima facilísima de preparar queréis ver cómo se ha preparado pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar preparando un aliño que le va para esta ensalada como anillo el dedo aquí tengo un diente de ajo que perfectamente lo podéis picar en trocitos bien chiquitos o como yo que lo voy a rayar rayamos el ajo y una vez el ajo ya le tenemos bien rallado a continuación vamos a añadir tres cucharadas de aceite de oliva en mi caso es aceite de oliva virgen extra añadimos la primera cucharada segunda cucharada tercera y última cucharada a ver quito la cuchara de aquí para que no nos manche y a continuación vamos a añadir pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto pero como estáis viendo es muy poquita es algo menos de media cucharadita a continuación añadimos el zumo de un limón y ahora nos toca añadir la ralladura del limón al que le hemos quitado el zumo hago un poquito de hueco quito esto de aquí y ahora viene la parte de la sal la parte de la sal como siempre os digo la vamos a añadir a nuestro gusto y aquí ahí veis la notáis la diferencia de cucharadita y media cucharadita pues vamos a añadir una cucharadita de perejil ahí y ahora media cucharadita de orégano lo añadimos tapo esto y ahora ya tan solo nos queda mezclar muy bien mezclamos muy bien y cuando ya lo tenemos bien mezclado reservamos a continuación vamos a preparar nuestra ensalada para adelantar un poquito yo tengo aquí ya lechuga lavada y cortada en trozos irregulares la tengo en un escurridor de verdura para que suelte todo ese agua como la he estado lavando entonces una vez ya tenemos la lechuga bien escurrida la añadimos a un bol porque comenzamos a preparar nuestra ensalada y el siguiente ingrediente de nuestra ensalada cuál va a ser el añadir dos tomates que tengo cortados aquí en gajos a continuación añadimos 150 gramos de aceituna negra perfectamente si no os gusta la aceituna negra la podéis cambiar por la verde y también vamos a añadir una zanahoria que la tengo cortada en láminas a continuación añadimos un pimiento rojo y un pimiento verde que también los tengo cortados en trocitos chiquititos para que luego no sea mucho más fácil de comer nuestra ensalada ahí aprovechamos bien lo que queda aquí en el bol y también vamos a añadir media cebolla que tengo cortada en juliana la cebolla que yo estoy utilizando en cebolla roja o cebolla morada según la conozcáis vosotros que no tenemos en ese momento en casa este tipo de cebolla perfectamente la podéis cambiar por la cebolla blanca y ya tenemos aquí el ingrediente principal de esta ensalada 300 gramos de garbanzo cocido estos garbanzos los he cocido yo en casa con un poquitito de verdura escurrido bien y listo ahora que tenemos mucha prisa y no nos da tiempo cocer el garbanzo y lo tenemos en tarro abrimos nuestro tarro escurrimos bien nuestro garbanzo cocido sólo añadimos a la ensalada porque va a estar igual de deliciosa añadimos ya por último un aguacate y ya tan sólo nos queda el mezclar muy bien todos estos ingredientes habéis visto qué maravilla de receta bueno pues ya la tenemos preparada ahora no le vamos a añadir el aliño si no es el momento de servirla el aliño se lo vamos a añadir una vez la llevemos a la mesa porque para que el ácido del limón no marchite nuestra lechuga y luego nos quede una ensalada así un poquito triste entonces al momento de llevarla a la mesa añadimos nuestro aliño mezclamos y perfecto servimos a nuestros comensales y listo que lo queremos hacer de otra manera nada añadimos nuestra ensalada en cada uno de nuestros comensales en los platos de los comensales y luego el aliño que se lo añadan ellos a su gusto nada ya elegir la manera y forma que a vosotros más os guste una receta que como siempre os digo os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar y ahora sí os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos cada一次 y si lo件ab caído Bijan sendsse un buen bueno junto si el que dice el sumiste en la lista más directo y sí os pego tan bien Pasto en este momento es probablemente Gracias por ver el video.